Esto es Chilecito Emprende, un espacio dedicado a quienes se esfuerzan en innovar modelos de negocio en Chilecito. Les presentamos a los alfajores de Lele. Buenas, Manfrán. Cintia, ¿todo bien? Hola, mi nombre es Cintia Anale Morales, soy de Chilecito, La Rioja, emprendedora, tengo 34 años y mi emprendimiento se llama los alfajores de Lele. Ahora vamos a estirar la masa, cortar las tapitas, vamos a ponerlas en la chapa, vamos a hornear, después vamos a rellenar, bañarlos en glaseado y después vamos a empaquetar. O sea, del principio al final. Producimos alfajores artesanales de chocolate rellenos de dulce de leche, bañados en chocolate semi-amargo, chocolate blanco y glaseados. En marzo cumplimos tres años desde que inició este emprendimiento, empezamos el 17 de marzo de 2020. Podemos decir que vivimos de este emprendimiento, somos una familia que vive de este emprendimiento, somos cuatro personas que estamos trabajando y en este momento estamos haciendo 1.500 alfajores por semana. Surgió por la necesidad, por la pandemia, tenía tiempo y necesitaba plata. Al primero que le mando un mensaje fue, che amigo, estoy por hacer los alfajores así que cómprame. Bueno, bueno, dale, dale, ¿te animas a hacer de chocolate blanco? Le digo, ay, no sé. Sí, dale, animate. Ahí empecé a venderle a mi amigo, le empecé a vender también al grupo de la familia. Bueno, los vendí y de ahí, ay, bueno, sí, sí. Y ellos le empezaron a contar a sus amigos y empezó el boca en boca y ya empecé a ofrecerlo por mi Facebook personal. Y me empezaron a agregar a mi Instagram, a mi Facebook y dije, bueno, no, hay que hacerle una página, no tenía nombre tampoco. Y pensé, como era la receta de mi mamá, mi mamá se llamaba María Elena. Y ella no sabía decir María Elena de chiquita, decía María Lelena. María Lelena, le hacen burla de cómo decía ella. Entonces, bueno, Lelena, y era medio largo, y bueno, Lelé, los alfajores de Lelé. Y ahí quedó el nombre. Así empezó todo y fueron comprando a través de las redes, cada vez que publicaba, la gente me pedía. Bueno, empiezo con un montón de dudas y miedos y así fue de a poquito. Un año casi después ya pude incorporar a la gente que me ayude. Y ya nos pudimos mudar a acá donde estamos ahora, en tener un espacio más grande, porque vivimos en un departamentito y ahí empezamos a hacer. Y ahí empezar a comprar, bueno, maquinaria. Porque yo hacía todo hacia mano, y era mucho. Y de a poquito yo todo lo que hacía era invertirlo, invertirlo. Hay personas que se comunican conmigo, todavía clientes que siguen queriendo que yo les venda. Y la mayoría, el 95%, es a negocios. Y vamos y les llevamos cuando están listos. Y también sí, vendemos en la Rioja Capital, en varios locales. Tengo una persona también que está en la Rioja, que tiene stock permanente, y que vende el mismo precio que nosotros acá. Y nuestros principales clientes son los negocios, los regionales, almacenes. Cada vez se agregan más, gracias a Dios, que lo van conociendo. Y bueno, en Viro Unión también tenemos. Me han pedido vender en Córdoba, en Formosa. Se va expandiendo. Y bueno, y en eso que se va expandiendo también porque creo que mejoramos un poquito el pack. Ayer antes eran transparentitas las bolsas, con una fotocopia impresa. Y bueno, ahora ya tenemos, por lo menos, ya viene sellado, tiene el nombre impreso, la fecha de vencimiento. Son unas cositas ahí que uno van agregando, van poniendo detalles que hacen a la presentación y a la gente le gusta. También las cajitas, al principio eran unas cajitas blancas que le ponen una cintita plateada o dorada, y con un sticker de los alfajores. Y ahora, bueno, ya tenemos nuestra cajita con famatina de fondo, con el cable carril. Y en el dorso tenemos, bueno, una silueta de mi mamá que me la hizo Germán Avilar. Y bueno, tiene la cantidad de alfajores, de las variedades, y la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Me gustaría que vaya a una fábrica, que tengamos una fabriquita, ni siquiera tan grande. Bueno, una fabriquita, un espacio exclusivo. Quiero generar empleo. Quiero que muchas familias vivan de los alfajores. Que la gente pueda venir a ver, que pueda conocer cómo trabajamos, que pueda conocernos a nosotros. Que sea también una parada turística, que digan, ah, quiero ir a comprar los alfajores. Probar, probarlos, comprarlos y visitarlos. Conocer cómo se hace. Quiero estar en cada negocio del país. Y que no pierda lo artesanal, porque seguimos, eso es mi idea. Que sean unos alfajores grandes, con mucho dulce de leche. Y artesanales, pero que se venden en los kioscos. Y que todas las personas puedan tener un alfajor así al alcance. No solamente en Chilecito, sino en todo el país. De Chilecito al mundo.